El fútbol de playa se juega normalmente en época de verano, pero los niños, jóvenes y adolescentes del puerto del Blof, en la región autónoma del Atlántico Sur, aprovechan sus playas y actividades de recreación como una manera de mantenerse alejados de los vicios como las drogas y el alcohol. Que fuera bueno que las autoridades se involucraran más en lo que es el deporte en el puerto del Blof, ya que aquí no contamos con la ayuda de absolutamente nadie. Fuera bueno que vinieran, que miraran la situación, a cómo estamos aquí, a cómo se hace la lucha, para que los jóvenes y los niños no anden en las drogas, no anden en las calles y que se vengan a divertir sanamente. ¿En esta vida cuántos son los equipos que están participando? ¿En qué categoría? Bueno, tenemos 26 equipos que se distribuyen en las siguientes categorías. En la categoría 10 tenemos 4 equipos, en la categoría 13 tenemos 4, en la categoría femenina tenemos 4, en la categoría juvenil tenemos 6 equipos y en la categoría mayor, que es la más grande, tenemos 10 equipos. ¿Cómo se financian estos equipos? ¿Ustedes como federación para mantenerse alejados? Bueno, para darle mantenimiento, tenemos un costo de inscripción, de arancel de inscripción, la cual consta de la siguiente manera, la mayor 500 Córdoba, juvenil y femenino 400 Córdoba, categoría U13 300 Córdoba y la U10 200 Córdoba. A mí me parece bien porque aquí es donde todos nosotros venimos a disfrutar y a divertirnos, es la única cosa que nosotros hacemos, divertirnos porque no hay trabajo, no hay nada, entonces venimos a divertirnos aquí, del deporte. Ok, ¿qué te gustaría decir a las personas que nos pueden apoyar con la liga? ¿Para qué apoyen? Bueno, yo, que si quieren, pues que nos pueden apoyar. ¿Ah? Porque esa es una ayuda que todo el mundo debe hacer, apoyarnos uno a otro. A pesar del entusiasmo que sienten los más de 300 jugadores de la liga, el terreno no presta las condiciones para jugar en esta época del año, pero aseguran que con un apoyo podrían solucionar el problema que presenta el terreno, ya que pasan horas sacando el agua que se acumula cada vez que llueve. Tenemos dificultades en el terreno, en la cual cuando sube la marea, se nos inunda de agua, igual cuando hay la cantidad de lluvia, igual se inunda, tenemos que hacer cauce para que salga el agua, sin embargo tenemos que trabajarlo con balde para sacar el agua o rellenarlo de un solo con arena. Que no nos abandonen, que sigan, verdad, ayudándonos, ya que es una ayuda, verdad, que necesitamos para mantener a los jóvenes, verdad, ocupados y que no caigan en ningún vicio, verdad, en lo que es la droga. Se mira más o menos porque la playa subió demasiado el agua y entonces por eso lo encontramos así con agua, pero necesitamos que le meta más obra ahí. ¿Este es el único campo con el que ustedes cuentan? Aquí sí, de playa sí, para la diversión de los chavalitos, mayor, infantil, juvenil, para toda la categoría aquí. Aprovechando el medio, a lo mejor podés mandar a decir tal vez en qué podían, qué podían apoyar en este campo. Los puede ayudar con sacos, balas, rastrillos, para que nosotros podamos jalar más arena y sellar todo aquí. Porque este es un buen campo, hace dos años nosotros estuvimos aquí jugando. Es mejor, pero este es como, no tenemos mucho fondo aquí en el puerto del Blof, nosotros necesitamos aquí para que estos niños y las muchachas, las mayores, estemos aquí jugando todos los sábados y los domingos aquí. ¿Tuvimos que tuvieron que drenar? Ah, es que, pues que nos ayuden, que nos dejen atrás para seguir con la playa y que, para que no se mete el agua y poder jugar bien. Este año se logró abrir más categorías juvenil, U10, U13, entonces hay más equipos que la primera temporada que se abrió la liga. ¿Este es el único campo que ustedes utilizan para jugar este deporte? Lo que es fútbol playa, sí. Lo que es fútbol sala, fútbol campo, tenemos otros locales. Pero para fútbol playa, solamente este. ¿Cuáles son las condiciones que presenta este terreno? Pues como usted puede ver y pudo apreciar, las condiciones que nos presta por ahorita, está bastante inundado, no contamos con una salida del agua, nada de eso, entonces se nos hace bastante dificultuoso, por lo que los mismos niños, jugadores, son los que tienen que comenzar a cavar para sacar el agua. Las playas del puerto El Blofe, en la región autónoma del Atlántico Sur, es una de las más visitadas por los locales, nacionales y turistas internacionales. Desde Bluefields les informó Neida Dixon.